Packing rodilla y sus complicaciones es una de las articulaciones que por experiencia personal sé que mucha pero mucha gente y también me pasó a mí, tiene problemas con esta. Hoy vamos a ver 7 claves, 7 cosas, consejos que te pueden servir muchísimo para agarrar y solucionar de una buena vez por todas tu problema con las rodillas. Así que sin perder más tiempo, arrancamos. Bueno, primero que todo te conviene agarrar es identificar el dolor. Una de las cosas que más te pueden servir es ver dónde está el dolor y si duele siempre o duele solo cuando lo mueves. Entonces, si el dolor está ubicado en las inserciones de los tendones, que normalmente es acá arriba de la rodilla o justo debajo de la rodilla, normalmente son problemas, bueno, como parece ser, de tendinitis en donde los tendones no se dejan descansar o su piel sientemente bien, se inflaman y después cuando los mueves te duelen. Por eso normalmente los problemas del tendón les solo molestan cuando mueves la rodilla. Después, el otro gran problema puede ser que te duela adentro de la articulación misma de la rodilla. Eso puede tener más que ver con el líquido sinovial, que es el líquido que está adentro de las rodillas, o si no, con problemas ligamentarios. Eso es un poco más complicado y lo mejor de todo para cualquier igual de estos dolores es que agarres y veas un fucking traumatólogo que es la mejor recomendación que te puedo llegar a dar. Y otras veces también puede ser muscular, quizás te duele el cuádriceps bajo, que esto es músculo, no es tendón, sino que es músculo y te puede hacer que te duela el cuádriceps bajo y pienses que es la rodilla. Así que eso también tenerlo en cuenta, que muchas veces es muscular y la rodilla está totalmente sana. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a las 7 recomendaciones para aliviar el dolor de rodillas en tu entrenamiento y fucking hacer que puedas entrenar sin molestias. La primera de todas puede ser que te estén doliendo las rodillas porque estás cargando demasiado peso en tus entrenamientos, sobre todo de piernas obviamente. Y lo que tenés que hacer es una de las soluciones más simples de todas, es agarrar y por las próximas 2 o 3 semanas bajar tus pesos, bajar tus volúmenes de entrenamiento generales, que podés bajar los de los pesos o de las repeticiones al 70, 80% y de ahí ir subiendo de vuelta. Eso va a ayudar muchísimo. Parece un cambio muy, pero muy chico, pero créeme que afecta. Así que si creés que ese puede ser tu problema, podés empezar por ahí, que es una de las formas más fáciles de solucionar tu dolor de rodillas. Segundo tip, este es uno de los que personalmente más me sirvió y más me la hizo fallar de lo mucho que me sirvió, parece muy simple, pero sirve muchísimo. Los otros normalmente los uso siempre, pero este lo quise usar hace pocos meses, solo cuando me valía mucho la rodilla y me aliviaba muchísimo. Y es básicamente agarrar y usar hielo. ¿Cuánto tiempo te voy a usar hielo? Te voy a usar los 20 minutos porque se mostró que ese es el punto justo que se provoca la respuesta perfecta entre la vasodilatación que se produce como respuesta del cuerpo ante el frío, del hielo, como para agarrar y que no sé, o sea, responder a ese frío. Y la vasocontracción en sí, que es la contracción de los capilares aníneos, por la acción del hielo mismo. Entonces, 20 minutos es lo que se mostró que es el tiempo ideal para poder producir esa reacción perfecta y ayudar a desincamar el tejido y que se te cure más rápido. Y una cosa que te conviene tener en cuenta también es agarrar y no ponerte el hielo totalmente solo, sin ninguna bolsa, ningún recubrimiento en la piel porque te la puede lastimar. Si elevas la pierna también te puede ayudar mucho para que se cubre mejor la sangre. ¿Y qué me estoy olvidando? Ah, y se mostró que es más efectivo si usas el hielo comprimido, usas un vendaje o algo parecido, que es si lo dejas simplemente reposar arriba de tus rodillas. La tercera recomendación que te puede venir muy pero muy bien es agarrar y usar vendajes o rodilleras para cada vez que entrenás. Ayuda mucho mejor a mantenerte la articulación en lugar durante todo el entrenamiento y esas fuerzas que normalmente suceden, que agarras y empezás a mover la articulación para los distintos lados, hacen que éstas se inflame todavía más, moleste más y también se desgaste más. Así que usar vendajes o rodilleras te puede servir muchísimo. Cuarta recomendación, esta te va a afectar a los tobillos, te va a afectar a las rodillas, te va a afectar a la espalda y a tu entrenamiento general. Y es básicamente no usar calzado que tenga zonas muy altas porque esto solo va a ayudar a que te desestabilice el pie, que te cuelte más con cargas encima, agarrar y estabilizar todo el cuerpo. Entonces, es muy pero muy útil como un cuarto paso, como cuarta recomendación, por así decirlo, para que no te dañen las rodillas y te las cuides de la mejor manera. Usar calzado plano o también usar calzado por ejemplo anatómico que vienen muy pero muy bien o mismo entrenar en medias o en patas. En patas igual es medio sucio, la verdad que es complicado ese tema. Pero en medias podés entrenarlo más bien, sobre todo esos entrenamientos de piernas con pesas para estabilizar mejor a todo el cuerpo, sentir mejor la tierra o el piso abajo y poder obviamente cuidar mejor a tus faking y divinas y hermosas y útiles rodillas. Quinta recomendación, que en realidad son dos cosas que vienen de la mano y es muy pero muy importante. Una es evitar cualquier tipo de actividad o deportes que tengan alto impacto sobre las rodillas, como por ejemplo agarrar el correr cuesta abajo, lo mismo con las escaleras, si te hacen mucho de escaleras o trotar o correr, la verdad que todos esos deportes van a desgastar mucho tus rodillas. Deportes también como el básquet o el rugby, el fútbol, todos esos van a tener un desgaste muy grande sobre las rodillas, no están usando fuerzas que la verdad que todo el tiempo que trabajan sobre las rodillas y además otra cosa que te convencería tener en cuenta es también cómo sos, o sea, qué tipo de persona sos al pisar. Hay gente que agarra y pisa con el talón cuando caen, cuando trotan o cuando caminan normalmente caen primero con el talón y después hacen el paso normal, otros que caen con la punta del pie y otros que caen, que es lo ideal, caer con la parte del empeine. Si caes con el talón vas a estar aplicando mucha fuerza sobre tus rodillas, si sos de las personas que caen con la punta del pie vas a estar aplicando más fuerza sobre los tobillos en sí y si no vas a estar distribuyendo la piel, así que normalmente los que tienen dolores de rodillas son las personas que caen con el talón y pegan primero ahí, así que tenlo muy pero muy en cuenta. La sexta recomendación, si no tenés un amigo que sepa mucho y te pueda decir qué es lo que estás haciendo mal es agarrar y grabarte lo que estás haciendo, sobre todo en esos ejercicios que medio que más te molestan o lo que más sentís que algo, viste que normalmente uno siente cuando algo está haciendo mal, sobre todo cuando empezaba, viste, te decían, che, ponete a hacer la rutina y cuando empezaste te sentís como todo frágil ahí todo mal viaje, bueno, algo parecido con el tema de los centramientos de piernas, en esos ejercicios en los que te hace doler mucho la rodilla vos sentís que algo estás haciendo mal, agarrá, grabate y mismo si vos mismo no podés analizar el video, agarrá y podés pasárnoslo a nosotros, nos lo envías por mail a info.gopal.com y nosotros lo podemos analizar y te podemos decir, che, estás haciendo esto bien, esto mal, sirve muchísimo, hay veces que, por ejemplo, por regla general, una de las cosas que tenés que evitar es que las rodillas se te muevan para los costados, que es algo que pasa muchísimo, esos mínimos movimientos o a veces más grandes, mismo por un izquierdo tibial, un glúteo medio mal elongado, un izquierdo tibial acortado, te pueden hacer que se te muevan así para los costados las rodillas y eso es algo que tenés que trabajar, al menos que no te importe, se te remiten las rodillas, y otra cosa que puede pasar es que estés usando mucho peso para ejercicios que todavía no desarrollaste también los músculos y por eso también se te muevan para los costados las rodillas, o empiezas a usar más los cuadros que los glúteos, todo para compensar y eso te carga demasiado las rodillas, también los gemelos, los gemelos acortados para sentadillas son un problema muy pero muy grande para las rodillas, así que tener eso en fucking cuenta bueno, séptima, séptima recomendación, tiene mucho que ver, es para ponerle brochecitos de oro, lo que estamos viendo acá era más que nada grabarte y ver que estás haciendo mal, lo otro es fucking tomar acción sobre todos los puntos que fuimos viendo, pero sobre todo cuando ves algo muy claramente, como es el tema de la grabación, entonces agarra y enfócate en trabajar uno a uno las cosas que tienes que trabajar, es mucho más fácil resolver problemas de cadenas de movimiento cuando te enfocas en una sola cosa a la vez en lugar de enfocarte en muchas, puede ser que tengas un solo problema o varios, normalmente son varios, es muy complicado hacer todo bien de una, sobre todo cuando estás exigiendo mucho y poniendo pesos encima, así que tener todo esto en cuenta, es posible muchísimo, activa toma acción sobre las cosas que vas viendo que estás haciendo mal, pero por sobre todo la elongación y el fortalecimiento de esos músculos claves es fucking clave. Así que el resumen general, quizás lo primero que puedes probar para aliviar el dolor de rodillas es bajar los pesos, bajar las repeticiones durante unas dos semanas y te puede ayudar muchísimo, lo segundo es empezar a probar con hielo, acordate, 20 minutos con compresión es mejor, si levantas la pierna, las rodillas es mejor todavía y si lo cubrís para que no te dañe la piel, mejor todavía. Tercer punto, agarrar y usar vendas que son rodilleras, te puede ayudar muchísimo para mantener estable la articulación encima, no me estén los dije antes, te puede ayudar a entrar en calor mucho más rápido, a que se griegue líquido o sinovial más rápido y eso ayuda a la uricama y que no te, no te, no se dañe tanto cuando la empiezas a entrenar. Después, el cuarto de todos es agarrar y usar zapatillas planas, usar medias, te voy a ayudar mucho a que no se esté moviendo todo el cuerpo y te esté causando demasiada fuerza extra sobre las articulaciones, sobre todo en las rodillas. La quinta recomendación, acordate, evitar deportes de alto impacto sobre las rodillas, sobre todo si te querés recuperar y también a largo plazo, es algo que lo tenés que plantear seriamente porque pueden arruinarte las rodillas y no ponerte a ver cualquier persona del deporte que te guste, que la haya roto y que hayas jugado muchos por muchos años, ponerte a ver a futuro cómo terminó con los tobillos, porque mejor de fútbol, con el tema tobillos, es un tema importante. Así que tenés muy, pero muy en cuenta y obviamente también agarrá y fíjate cómo estás pisando que te puede ayudar mucho a empezar a pisar bien con el peinero, con el talón o con la parte de la punta del pie. Y por último, agarrá y fíjate, grabáte, te puede servir muchísimo, ah, en realidad, grabáte, te puede servir muchísimo para darte cuenta que estás haciendo mal, quizás estás subiendo mucho el peso, quizás, como esto según me da mucho el séptimo tip, que es ver si tenés un glúteo o un músculo acortado o un isquiotibial muy, como se dice, muy tenso también o acortado o quizás mal entrenado, que pueda hacer que tu técnica falle en algún punto, entonces si te grabás te puede servir muchísimo y después el séptimo tip, concentrarte en una sola cosa a la vez, también te puede servir mucho para, de una vez, solucionar tus problemas de rodillas que muchas veces se causan por una mala técnica. Así que, esto es todo, esperamos que te haya salido, acordate, la mejor recomendación de todas es que te vea un traumatólogo y él te diría específicamente lo que te conviene hacer, pero también estas cosas generales te pueden venir muy bien para cuidarte las rodillas, pensar siempre a largo plazo te ayuda mucho porque uno de joven no tiene problemas, pero de unos 40, 50, 60 años cuando te empiezas a fallar las rodillas, ahí te vas a querer matar y la verdad que no está bueno llegar a ese punto y te vas a matar, no, no, no está bueno. Es más, dicen que las rodillas, tipo la salud de tus rodillas es lo que te termina siendo viejo o no, que se yo, una persona de 20 años no se puede parar bien porque van las rodillas y abejiendo un poco. Pero bueno, para cerrar espero que te haya gustado, si considera me gusta, comentá, si querés comentar, recomendaciones, por favor, siempre vienen bien estas recomendaciones, de vuelta a Fede y Steph, gracias por las recomendaciones para hacer este video, siempre vienen bien, nos dan nuevas ideas y obviamente son ideas que la gente está buscando en la funding respuesta, así que bueno, espero que te haya servido, esto es todo, esto es todo, esto es tacheto, esto es fucking wo, para que más se puede pedir, hasta la próxima. Chau. Chau.